¡Suscríbete! El primero me siento más relajado Y nos pegamos otro y el valor Pero va más alto, se me mete en cosas Pero más sigo pensando Y hay que seguir avanzando Como que ya me doy entrada Porque de veces los toques Y los tragos que he lanzado En tomas ambientado Y ese mucho pollito Si ahora si andas soy tu gallo Me diste un rato sin descuidar Mi trabajo con amigos y mujeres Pero me han mirado Mi truco de su placer Muy enamorado La otra ya me está esperando Una con otra viejo Así será Como que me está gustando De una morrita a mi lado Pero que se denegrado Para pasar un buen rato Aunque no se compara Relajado Y nos pegamos otro y el valor Pero va más alto, se me mete en cosas Pero más sigo pensando Y hay que seguir avanzando Como la de mis amigos y borramos un buen gallo Y de una mas renewables Y de una nulada a mi amor Y de una maya Y de otra Joy знаком Gracias.